Y van con también con encripto, ahí está otra vez, ¿verdad? Muy bien, muy bien Otra vez, bueno, esta vez es el cataclismo por lo menos Pero lo van a encontrar mal parado, se va a morir Se lanza de vuelta, no sé Viene la definitiva, últimas páginas Snow y bajo de vida, esto le puede salir Mira la católica, Snow Acaba de morir Camil, haciendo bien las cosas para dividir Fijate, hablando de Camil, tratando de Tratando de hacer bien las cosas Pero no puede, Rakil se manda de vuelta en el medio de todos Sin embargo, Metoni está pegando libre Por el otro lado viene Kersi Logra hacerle suficiente daño a Zafir por lo menos Para dejarlo en crítico de vida Destello, bonda huesos Y esto sale bien para Ice One, me parece Cruz que cae, queda solamente Caos, Kersi va a utilizar el muro de la tejedora Para buscar al gatito Señoras y señores, es un extensivo Está bien, sí Se vieron un montón el canon Ah, es que venía la teleportación, entonces Kiefer quiere soltar El tema es que Rod ya estaba tanqueando la torre Y es muy bien a Kakói